Ya, ahora hágalo, toma, aprieta el botón. Espera, 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 ya, aprieta el botón. No, pues aprieta el botón, Lucas, aprieta el botón. Tienes que echarle más, echarle más. Ya, aprieta el botón. Yo, échale más, ahí, échale más, ahí. Ahora, aprieta el botón. Ya, aprieta el botón. Ya, aprieta el botón. Ya, aprieta el botón.